Yo quisiera hallar, solo fui un casado Y soy el cual ya no hizo cierto, tampoco la quiero morir Puedes deslizar todo el cuero que ven por aquí Y ella usó fula, vuelve al día como si nada, como si nada La quiero morir Y ella paga el sol al descerar el olor Me ayuda a evitar transparente el dolor con su saldiza Y levanta un tono desde el cielo hasta aquí Y me cocina las estrellas, me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir Como si bien cada que era, cada luna, cada ser Como si bien cada que era, de la vida Y de la mortalidad Eh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!